Volvemos a Estudios de Marítima 100.9 con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados de 8 a 12 aquí, Semanario 1, Periodismo sin Photoshop. Está ya con nosotros el licenciado José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz. Licenciado, gracias por venir, ¿no? Después de unas tres invitaciones frustradas. No, Magisita, una sola que lastimosamente teníamos un compromiso, pero usted sabe que yo estoy disponible para siempre estar presente aquí. Licenciado Parada, hay muchas cosas para hablar en Economía. Quiero sí que antes de comenzar a hablar con usted, escuchemos un poquito a Katia Bacadíes. Estamos ahorita en línea con Katia Bacadíes. Ella es abogada, ha sido gerente regional de la AFP Futuro en Santa Cruz. La estamos llamando a propósito de esta polémica que se ha generado por la decisión del gobierno de echar mano de parte de recursos del Fondo de Pensiones para crear un fondo a favor, dicen, de pequeños y medianos productores. Buen día, Katia Bacadíes. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vos, Maggi. Gusto de escucharte y saludos a usted, Luis. Sí, está aquí atento ya con papelito y mango en mano para anotar los datos que pueda darnos Katia sobre este tema. Katia, de entrada, sos conocedora de cómo funcionan los fondos de pensiones, de lo sensible que puede ser este tema. Mi primer pregunta, ¿se puede o no se puede hacer lo que el gobierno ha decidido de echar mano de parte de los recursos? Se habla de 150 millones de bolivianos, de los recursos del Fondo de Pensiones que son los aportes laborales, el ahorro en realidad de los trabajadores para dar un fondo a los pequeños y medianos productores que están con serias dificultades económicas. Bueno, primero entiendo la preocupación de las instituciones con los pequeños productores, pero obviamente hay varios mecanismos para poder apoyarlos. En relación a tu pregunta, efectivamente, la nueva ley de pensiones, la 065 de diciembre del 2010, incluye en un párrafo del artículo 140 en el inciso C, que un 5% de los fondos de pensiones podrían ir a pequeñas y medias empresas sin necesidad de una calificación de riesgo, que este artículo personalmente, bueno, y muchos otros analistas, siempre criticamos, porque abría la puerta para que un 5% de estos fondos pudieran invertirse sin un buen estudio, ¿no? Entonces se amplificaba el riesgo ahí. Y ahorita, obviamente, esto yo creo que si bien por lo que he leído indican que habrían garantías tanto de las empresas agroindustriales de sectoras de la materia prima como fondos de garantías bancarios, para estos fondos hay mucha susceptibilidad, porque no nos olvidemos que ahorita hay casi 2 millones de ahorristas, 2 millones de trabajadores que cuentan con una caja de ahorro y la suma de estos ahorros en estas 2 millones de cajas de ahorro ya ascienden a 13.500 millones de dólares. Recordemos que desde que está este sistema de capitalización individual, o sea, de cajas de ahorro, que fue el año 97, o sea, este primero de mayo próximo vamos a cumplir 20 años, y la gente ya semestralmente, año a año, o cuando quiera por internet, tiene acceso a su extracto, se da cuenta si su empresa aporta o no, y cuánto están ganando de sentimiento sus aportes, y cuánto de ahorro tienen. Claro, y por la cantidad de años ya es una suma considerable, entonces cada uno ya es consciente de la propiedad que tiene sobre eso. Y en esta misma ley indica que se crea una gestora pública de pensiones, que la administración va a pasar a ser estatal, entonces a mi entender lo que más preocupa es la administración estatal, porque esto, si en breve pasa una gestora pública, pasa a ser juez y parte, ahorita a la AFP hay una autoridad de pensiones y seguros que la fiscaliza. Cuando pase a haber esta gestora pública, el mismo Estado se va a fiscalizar. Entonces, y lamentablemente en el pasado, a largo plazo y reciente también, hemos tenido malas experiencias con la administración de los fondos. Hay una desconfianza, entonces, instalada, eso genera mucha susceptibilidad. Me indicabas que según la nueva ley, se faculta a que pueda usarse un 5, hasta un 5%. Pero dice la ley y todavía no es sujeto a reglamento, y todavía no se ha reglamentado. Me imagino que el gobierno, si lo va a hacer, debe estar trabajando un decreto reglamentario para esto. Porque ahorita, sin ese decreto reglamentario, sin el reglamento, no se podría hacer. No hay un reglamento. Esto quedaría más como un anuncio. En esta parte, en esta parte no se ha reglamentado. Tal vez mañana nos sorprendan con el decreto reglamentario, pues me imagino, no sé, ¿no? Con los anuncios que va a haber mañana, no sabemos. Pero tampoco eso es de la noche a la mañana, si un decreto reglamentario no es tan simple. Yo no sé, ¿no? A mi entender es un costo político grande. Yo creo que lo van a medir. Quizás no tomaron en cuenta, ¿no? El costo político que significaba esto. Además, en relación a los productores, hay varios otros mecanismos. La misma COP hoy leía que decía, y es verdad, se está haciendo esto, pero se aseguran las exportaciones de los productos. Tenemos un control de exportaciones, de precios. Entonces, no es coherente. Por otro lado, sí, hay empresas, las empresas agroindustriales, sociedades anónimas, muy bien calificadas. Varias ya han emitido bonos y se ha invertido en ellas. Estas u otras empresas, otras sociedades anónimas, pueden emitir bonos, porque eso no necesita ninguna reglamentación. Está bajo ley para que se invierta con destino a los pequeños productores. Igual están garantizando ahorita en este fondo. ¿Por qué no inviten? Y ellos conocen. Como ellos dicen, conocen a qué son quién más que ellos para conocer a qué productores pagan o no y cuánto cada uno produce históricamente. Entonces, además que tienen contrato y pueden retenerle, como le van a hacer. Entonces, pueden, pueden titularizar los mismos contratos y las mismas sociedades anónimas, agroindustriales, receptoras de materia prima, emitir los bonos. O sea, el gobierno tendría otras posibilidades de hacer... Tiene otros mecanismos muy seguros también. ¿Por qué recurrir? Yo entiendo la preocupación de las instituciones con el sector. Además, efectivamente, otras de las tasas de interés por la coyuntura no son altas para los ahorros, ¿no? En otros países, por ejemplo, que se ha hecho. Ya sea, hay unos multifondos, varios fondos, donde hay unos cinco, por ejemplo, en Chile, unos cinco fondos diferentes donde cada afiliado puede escoger en qué fondo más invertir, con más riesgo menos. Hay otras opciones. Por ejemplo, aquí todavía no hemos empezado a invertir a través de los fondos de pensiones en títulos bicotecarios de vivienda, que son muy seguros y que darían trabajo, mano de obra por construcción y vivienda, tanto a los ahorristas como a los productores. Entonces, hay muchas, muchas otras opciones para mejorar la coyuntura. Y las tasas, yo creo que ahorita, si bien están bajas en el mundo, van a comenzar a subir, ¿no? El dólar se ha fortalecido y con un nuevo gobierno, yo creo que las tasas van a empezar a subir en todas partes. Katia, una consulta más sobre este tema. Mucho se ha dicho también en defensa de los sectores que van a ser beneficiados con ese dinero. Un productor, si me decía, que ni siquiera le resuelve el problema al agro, que 100 millones es poco, porque de los 150 millones, en realidad 90 quedaría en disposición para el agro, ¿no? Que eso no es nada. Porque el otro igual es garantía. Que es más simbólico que, y además, ¿quién va a calificar quién es el mediano, el pequeño productor? ¿Quién va a calificar? Es un tema muy complicado todavía. Pero los que defienden la decisión del gobierno dicen, el gobierno ya está utilizando recursos del fondo de pensiones para destinar a determinados sectores. Así es, pero son sociedades anónimas que cotizan en bolsa con buena calificación de riesgo, que eso ya estaba en la anterior ley y continúa en esa, ¿no? Este 5% se lo he incluido ahora, que puede ser sin calificación de riesgo y en pequeñas y medias, y sin que coticen en bolsa. En cambio, en las otras, efectivamente, los fondos están invertidos en sociedades anónimas, comerciales, productivas, industriales, industriales, de todo tipo, pero que cotizan en bolsa, son sociedades anónimas y tienen una buena calificación de riesgo. Esa es la diferencia. Por eso es que yo digo que ahorita lo pueden hacer a través de estas sociedades agroindustriales, pero con destino a financiar a los productores. Es un tema complicado en todo caso. Sí, sí, porque es más que complicado, porque como vos decís, no es tanto dinero y hay ciertas garantías, yo creo que es muy susceptible. Y en el fondo, la susceptibilidad está en la preocupación de que esto abra una puerta a más, ¿no? A más cosas y especialmente la preocupación en la administración estatal. Katia Bacadín, yo te agradezco muchísimo este contacto. Ojalá que sigas en línea, que escuches las declaraciones que va a ser, el análisis que va a ser en este momento José Luis Parada aquí con nosotros en Estudios en Marítima 100.9. Claro que sí. Con mucho gusto, Maye. Y saludos a José Luis. Felicidades por el programa. Un saludo cordial, Katia. La verdad que Katia es una profesional extraordinaria, jovencita, era la gerente regional de la FP Futuro. Yo cada vez que la veo no me puedo dejar de acordar, pues, ¿no? Hija de quién es, Ormando Bacadí, es su padre de Katia, político conocidísimo en Santa Cruz. Padre político mío. Le decía yo ayer, ¿sí? Claro, yo le tengo una aprecio especial. Yo le decía ayer, oye, cada vez que hay algo, cuánta falta me hace no poder llamarlo, porque lo llamábamos los periodistas, acudíamos mucho a él, era un conocedor, además, era un animal político de verdad. La falta que hace, le digo, unos tiempos de hoy para hacer un debate político en serio, ¿no? Pero bueno, José Luis, vamos al tema. La he escuchado, a Katia, no sé si comparte los criterios, la preocupación, la lectura que hace Katia de esta decisión del gobierno. A ver, yo creo que una de las personas que más conoce sobre fondos de pensiones es Katia, porque ha sido muchos años que ha estado trabajando, muy joven, empezó a trabajar en esto, y lógicamente me allana el camino para poder continuar con el análisis que ha dado ella sobre el fondo de pensiones. Yo quiero ir a un tema de fondo. Como ella decía, este es un monto demasiado pequeño para dos aspectos que viene a ser primero un costo político y el otro aspecto que es complicado que es el de la gestora pública estatal. Y aquí viene el tema de prioridades y voy a hacer un ejemplo. Dos aspectos, los dos sectores estratégicos son fundamentales para la vida económica de un país, el agua y los alimentos. Sin agua y sin alimentos, ya vean lo que está pasando en La Paz, en cinco departamentos, el drama que eso implica. Y, lógicamente, el gobierno ha incorporado ahora 150 millones de dólares que es mínimo con relación al 5%. Son 6.500 millones de dólares que tendría ese fondo en este momento considerando de que hay 13.000 millones de dólares en el fondo de pensiones. Por lo tanto, es mínimo el monto que se propuso. Entonces, esta fue, pienso, una jugada de tipo político que el gobierno no lo midió. Dijo, le damos al sector productivo 150 y los 6.350 nos los chivoneamos después como lo hemos hecho en el tema de las reservas internacionales netas. Y, yo voy aquí a un tema que es fundamental. Las reservas internacionales netas en este momento han entregado a empresas públicas más de 5.080 millones de dólares. Eso está en el balance del Banco Central. ¿Empresas públicas en general o las nuevas? No, no. Todas las empresas públicas, solamente empresas públicas estratégicas, Yacimientos, ENDE. Y voy a hacer un paralelo entre lo que son los 150 millones que al final quedan 90 porque yo creo que fue un simbolismo para después gastarse los 6.500 como siempre hace el gobierno. Entonces, 150 aquí vamos con el sector productivo y le saltamos a los 6.500. Hay el reclamo de la COP, hay el reclamo de los jubilados, pero hay que dejar claramente sentado de que tanto las reservas internacionales netas, el presupuesto general de la nación y los fondos de pensiones son plata de los bolivianos, no solamente los fondos de pensiones. y cuando se gastó 200, se despilfarró 250 millones de dólares en la industrialización de San Buenaventura, esa plata no se la va a recuperar. Por lo tanto, son 250 millones perdidos y nadie dijo nada. O sea, para que un poco veamos, en el sector agropecuario industrializas con un proyecto que como dice Katia, si no se miden las consecuencias, si no hace un estudio de diseño final, si no se tiene claro el retorno de esa inversión, lógicamente crea mucha desconfianza. Entonces, yo creo que aquí lo que el gobierno trató es echarle mano al fondo de pensiones porque ya no tiene de las reservas internacionales netas saldos, porque en este momento ya está complicado al 12 de enero ya está en 9998 ya rompió la barrera de los 10 mil millones de dólares. Y aquí viene el tema de prioridad. ¿Por qué Venezuela se cayó? Porque no tiene un Santa Cruz que genera el 70% de la seguridad alimentaria. Entonces, 150 millones, 90 millones más o menos no le afectan al sistema porque más no es significativo porque más de 1.300 millones de dólares ya salen de la banca en todas las campañas tanto de verano como de invierno. Por lo tanto, este fondo era simplemente un apoyo más para el pequeño mediano pero no de impacto. Pensó el gobierno que era de impacto político pero le ha salido para atrás. Ahora, esto nos ha hecho recuperar lo que la COP ha planteado hoy día. Dice, ¿saben qué? Liberen las exportaciones y sale el ministro de inmediato y dice, no es la única manera de que no haya escasez en el país. Eso quiere decir que el ministro César Cocarico no tiene ni idea de lo que es el sector productivo agrícola del departamento porque del 100% le voy a dar un producto soya del 100% se cubre el mercado entre el 15 y el 20% de la producción 80% es excedente. No se puede manejar con cupos porque esa es una política cavernaria. Esto de los cupos en Venezuela ha ocasionado que en este momento no hayan ni dólares ni alimentos y eso es grave y el gobierno este tema de fondo de los 150 millones nos muestra de que si el gobierno sigue con esta política cavernaria de cortar exportaciones le quita la posibilidad de hacer negocios a los productores y tener excedentes así como en el momento que cortó la exportación de azúcar y lógicamente se cayó el precio y después dio el cupo entonces si no cortan esta política cavernaria como digo yo porque eso es de los años son de países yo diría manteniendo sin ser sin ser drástico digamos como países africanos ahora lo del cupo puede ser como un mecanismo más de control del sector productivo no yo creo o era necesario no 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 hace falta porque ellos piden información pero cuál podría ser la razón del gobierno para fijar los cupos simplemente hay un problema de una ignorancia de lo que es el sistema productivo primero el gobierno ha creado en las empresas agropecuarias costos adicionales sólo para mandar la información sobre cuánto tienen almacenado dónde tienen almacenado cómo está almacenado cómo quiere decir que esa información que le llega ya no la analizan cuando uno trabaja con mercadeo agrícola asegura un 20% de la producción para mercado interno y ese 20% no tiene que bajar y lo demás se va manejando con una política flexible de exportaciones pero no cupos porque los cupos tardan 90 días y puede pasar como en Venezuela que te quedes sin dólares y que te quedes también sin alimentos porque al final terminas perdiendo plata en el sector agropecuario y no puede ser por ejemplo que tengamos cupo para la soya cuando el 80% es excedente ahora tengo entendido que han liberado un decreto para la exportación de carne porque claro lógicamente hemos llegado a un buen nivel y esa es la manera de generar divisas y el gobierno está más que todo pensando cómo controlar la inflación y cómo perjudicar a Santa Cruz porque yo no veo otra razón y estos 150 millones hace que algunos políticos por ejemplo he visto incluso alguna analista que siempre ha tenido un criterio muy profesional andar con que la burguesía cruceña o sea en el mismo discurso del MAS entra unidad nacional a manejarlo directamente entonces yo creo que el análisis que ha hecho Katia primero sobre que la gestora pública cuando no tenga el control de las AFP puede hacer lo que le da la gana como ha hecho con el presupuesto general de la nación como ha hecho con las reservas internacionales y eso es lo preocupante entonces porque la asamblea con los dos tercios no tiene control la contraloría peor nunca ha entrado a ver estos proyectos grandes le doy otro ejemplo la planta de uri y amoníaco también tiene plata de las reservas internacionales netas debió haberse inaugurado el 2015 y hasta el día de hoy y son más de 1200 millones de dólares que se supone van a invertirse ahí entonces yo creo que este tema de los 150 millones de dólares fue un mal cálculo en primer lugar del gobierno en segundo lugar de los 6500 millones que es ese 5% que tendríamos en este momento que el gobierno no toque ni un centavo más porque ya lo escuché al viceministro Guillén decir que vamos a crear otros fondos claro como se le está acabando la plata de las reservas internacionales netas se cayeron los ingresos de los hidrocarburos en dos años y medio no han tomado ninguna medida anticrisis por ejemplo una racionalización en el gasto entonces yo creo que es una discusión vana la que está en este momento atacando al sector agropecuario porque hay que tener en cuenta que el sector agropecuario que siempre ha estado financiándose genera el 70% de la seguridad alimentaria por eso es que el gobierno ha tenido tranquilidad estos 11 años que no lo tiene Venezuela y tienen problemas también otros países entonces creo que la discusión ahora debería centrarse en la liberación de una política eliminar la política de cupos porque eso puede suceder como en Venezuela alguien ganó plata porque fueron los que controlaban el cupo de los alimentos y el que controlaba el cupo de los dólares no quisiéramos creer que ahí también esos atrasos de un mes dos meses tres meses en la habría que verificar cuánto tardan en sacar esos cupos para ver si realmente tienen observaciones serias y si hay un análisis serio sobre máximos y mínimos de producción sobre todo en la estacionalidad entonces la CAO y todo el mundo ha hecho un buen trabajo el IPSE tiene una excelente información por lo tanto yo creo que es voluntad política del gobierno y coincido con Katia de que crea demasiada susceptibilidad que hayan venido con todo el show a los 150 millones que no es mucha plata ya pero detrás hay 6500 y peor todavía una vez que no estén las AFPs ese control cruzado del fondo de pensiones en este momento se complica demasiado porque el gobierno como en las reservas y como en las empresas y como en los ministerios se vuelve juez y parte y el despilfarro de 11 años de un presupuesto programado es de 211 mil millones de dólares equivale al gasto de más de 60 años de otros gobiernos entonces ha habido demasiada plata y creo que esta discusión en este momento como lo ha planteado Katia con toda con una profesionalidad muy alta demuestra que hay que sacar dos partes positivas primero que la COP reconoce de que hay que liberar el tema de las exportaciones como una política clara de darle también al sector la oportunidad de financiar sus actividades y sobre todo generar utilidades en los mejores momentos de la venta de su comercio de la venta de su producto afuera garantizando el tema interno si sabemos que hay mayor producción y que nunca ha faltado entonces creo que el otro aspecto es que hay una discusión vana con relación a los 90 millones de bolivianos de dólares que no es ni siquiera es menos del 1% de lo que es el fondo de pensiones por lo tanto en eso si tengo que coincidir de que fíjate Maggie las las utilidades que se tenían en diciembre al 2002 fueron las más altas 18.62 y se han ido cayendo estamos hablando de las utilidades de los fondos de pensiones entonces llegó hasta 18.62 después bajó el siguiente año el 2003 al 12.16 y en este momento llegó en el 2014 a 3.72 claro con la bajada de la tasa de interés la LIBOR a nivel internacional más la bajada de tasas en todo el mundo tuvo que afectarnos por eso es que muchos de estos dineros van a la bolsa entonces yo creo que esto este punto nos obliga a comenzar a ver el bosque y no sólo el arbolito de los 90 millones que no es nada con relación al problema grande que tienen los empresarios y hay que hablarlo claramente es una política cavernaria de exportaciones y hay que ponerse a trabajar en eso y el sistema de financiamiento que se dé dentro de lo que es la banca porque hubiera sido más fácil licenciado solamente para ir colocando el anuncio fue además por todas las características como un anuncio improvisado totalmente tengo información que la CAO no tenía el detalle de que era lo que iba a pasar en la reunión de CAINCO si la CAINCO sabía la CAINCO y el gobierno parece que estaban ya definiendo todo y incluso se ha dicho la CAO fue invitada para la foto no sé si ese extremo es válido o no es válido no, no yo creo que aquí solamente para terminar segundo los productores han dicho que en realidad 90 millones no les resuelve el problema pero que algo es algo ¿no? tercero hay la consideración de que puede haber sido en busca de un impacto político para congraciarse con Santa Cruz es un año marcado por una apuesta política del gobierno quiere lograr acomodar lugar la habilitación del presidente Evo Morales para un nuevo periodo aunque la constitución no le permite ese extremo pero el cuarto punto es que más o menos lo ha puesto en relevancia a Katia es que ya es un año de dificultades económicas el gobierno no va a tener la plata que tenía disponible en gestiones anteriores y está buscando por donde conseguir más recursos para manejarlo sobre todo por este año en este año político todo eso se junta en una sola cosa y nos está configurando una situación es tan complicada en realidad la realidad económica estoy redundando ¿no? realidad realidad económica de Bolivia es de serio se puede afirmar que el gobierno está desesperado o es una exageración a ver Maggie yo creo que primero sobre el primer punto la CAINCO y la CAO tienen la información y han tenido infinidad de reuniones con los ministros pero esa esa forma de los ministros de tratar a los productores de tratar al empresariado privado menospreciando siempre las observaciones que hacían claro cuando había plata venía un ministro por ejemplo el de economía y en este caso también lo veo a César Cocárico de que las recomendaciones que le hacían pensaban que era simplemente de tipo político y porque eran los oligarcas y esto y lo otro y manejaban sus políticas porque había plata hasta el 2014 había plata entonces a partir del 2014 que se caen tanto la CAO como la CAINCO fueron presentando varias alternativas y la CAINCO propuso esta parte de manejar una parte de los recursos independiente de lo que habían sido la ya fallida política que el gobierno aplicó muy mal y con mucho retardo el tema de la refinanciación de las deudas porque era más fácil en vez de dar estos 90 millones darle toda la facilidad para que la banca pueda refinanciar la deuda de las pérdidas porque al final el que ha sido agricultor yo he sido agricultor sabe que hay campañas buenas que hay campañas malas pero ahí están manteniendo el tema alimentario por lo tanto fue una una de las propuestas que hizo la CAINCO en algún momento así como presentó la liberación así como presentó que no se pague el doble aguinaldo todo este tipo de cosas están en 20 mil documentos que los ministros se reían porque había plata ahora el problema es muy complicado a mí me ha sacado el ministerio de economía y finanzas públicas un video diciendo es mentira que 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 Yacimientos administra mal es porque el precio bajó ah no era la nacionalización entonces con relación a ese punto el segundo el segundo punto que es el tema del impacto político yo creo que el gobierno está tratando de remediar un poco las políticas erróneas que han utilizado por ejemplo financiando San Buenaventura se van a gastar 250 millones y vas a deforestar más de 9 mil hectáreas para sembrar caña ese proyecto no era rentable bajo ningún punto de vista sin embargo le metieron lo mismo que la planta de urea y amoníaco entonces fue para atrás el tema del impacto político porque ha abierto una caja de Pandora para que podamos y esperemos que el presidente comience a tomar en serio mañana y en las cuatro horas en vez de estar comparando una familia que ganaba mil dólares con una que gana seis mil y seguimos pobres como antes nos siga comparando dos épocas totalmente distintas económicas y comience a buscar alternativas efectivamente dentro de la banca hay recursos hay que darle la facilidad para refinanciación y hay que comenzar a revisar nuevamente y el aspecto que hay que considerar es que hay una caída muy fuerte de ingresos sobre todo en hidrocarburos que afecta el plan de inversión de todo el estado porque afecta a 370 instituciones públicas por lo tanto va a haber menos circulante entre importaciones entre exportaciones entre 2014 y este año son más o menos 7500 millones de dólares menos que vamos a tener en ingresos entonces hablamos de exportaciones solo exportaciones pero es justamente porque cuando habían buenos precios habían los cupos y no se dejó trabajar después vino lo de Chile los camiones o sea para exportar en Bolivia es un drama ¿por qué? porque se te atrasó el bloqueo en Chile porque hubo paro de los chilenos de la aduana y no llegaron al barco ese es un costo adicional o sea es un problema y el gobierno no le facilita tampoco y con un dólar fuerte es más difícil el tema de exportación entonces hay problemas económicos hay que comenzar a tomar medidas sobre todo de racionalización del gasto público el gobierno no puede seguir despilfarrando como estaba antes entonces licenciado yo tengo una una consulta y yo sé que usted no puede hablar como si fuera CAINCO como si fuera CAO pero conoce muy bien cómo funcionan estos sectores ¿por qué aceptar esta oferta de 90 millones de bolivianos? porque eso en realidad sería lo que va en condiciones muy complejas CAINCO sería o la agroindustria en realidad sería la responsable de calificar quiénes son los que se van a beneficiar de mediar e incluso de dar un 30% como garantía para asegurar que va a haber el retorno que se va a cubrir ese financiamiento es complicado ¿no? ya han dicho los productores que eso tampoco les resuelve Katia nos ha mostrado otras vías mucho más factibles que tendría el gobierno para poder resolver el problema que tienen los productores usted mismo lo ha planteado en este momento la solución mucho más simple y más práctica inmediata además y de beneficio directo medible sería que la banca flexibilice y ayude a los productores a refinanciar las deudas que tiene o sea hay muchos caminos alternativos a este y digo ¿por qué CAINCO y CAO han aceptado? además sabiendo que la peor parte se la están llevando ellos ¿no? son los explotadores los que se quieren quedar con la plata de los trabajadores etcétera a ver Maggie yo pienso que este ha sido un error estratégico tanto de los productores como del gobierno porque lo único que han generado es a la larga hay que ver desde el lado desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo esto demuestra de que se está mirando el árbol no se está mirando el bosque y todo mundo se ha dado cuenta de eso segundo de que esto la parte negativa es la imagen que han dado de que se están gastando los recursos cuando es menos del 1% lo cual tampoco es un es un problema desde el punto de vista si se quedara ahí para el sector productivo y no le salten después a los 6.500 kilómetros a los 6.500 millones de dólares pero la agroindustria Maggie hace más de 20 años en este país financia al gran productor al pequeño al mediano tienen todo un sistema de administración de cartera como son los bancos porque la agroindustria que es lo que hace a ver venga productor porque tiene que garantizar que su industria también haya funcionado entonces le dice venga productor te voy a dar semilla te voy a dar insumos y el momento de la cosecha entonces le hace un plan de pago entonces no está improvisada la medida la agroindustria tiene la experiencia porque aquí se han financiado más de un millón de hectáreas de esa manera y la agroindustria hace de agente de retención cuando hace el pago para pagar también a los bancos o a las empresas que entregan los agroquímicos sobre eso tengo dos preguntas una ya se le dice yo a algunos productores no entiendo por qué ustedes han aceptado esta posibilidad porque además está lejana todavía de que sea un hecho si yo los he escuchado el año pasado lamentarse y además darle durísimo a la agroindustria porque han dicho que están ustedes rehenes de la agroindustria como les ha ido prestando y ellos no han podido pagar por un montón de problemas la agroindustria impone prácticamente el precio en la negociación de los precios es la queja de los productores estamos en sus manos como les debemos nos ponen al final los precios que ellos quieren poner hay un círculo vicioso no logramos salir de esta dependencia que tenemos ahora va a haber una mayor dependencia no la entiendo no entiendo eso y segundo Katia Bacadí me explicaba ayer y hoy lo ha dicho de nuevo en este contacto por teléfono dice lo que no entiendo es por qué no han aprovechado más bien de hacer que las agroindustrias cada una que es conocedora de sus productores que sabe cómo producen qué producen en qué tiempo qué deben qué no deben no se hagan cargo de eso apliquen a la bolsa de valores ellas sean las que capten los recursos y vean cómo financian a esos productores por qué este mecanismo por qué esta propuesta parece que estamos en un círculo vicioso pero son las dudas que no termino de aclarar has tocado el punto clave hay mecanismos suficientes como para que esta medida de financiamiento por ejemplo Katia ha dado de entrar con bonos la agroindustria que entre se financie hay también en la cual se pueda manejar flexibilizar el tema de lo que es la refinanciación con lo cual también esos 90 millones son un piojo tuerto si le damos la facilidad para que el productor pueda refinanciar porque muchas veces ese pequeño agricultor que tiene 50 hectáreas que su terreno no sirve no sirve para garantía porque es inembargable lógicamente es una limitante y el tractor porque lo puede vender no es una garantía real entonces habiendo estos mecanismos es que te vas por algo que ha hecho el gobierno 11 años la fase simplemente de la publicidad política de medidas chicas cuando lo ves al presidente yendo a inaugurar una escuelita y una hora jugar un partido de fútbol es que primero está la publicidad y después el impacto real de las medidas sobre todo en el tema económico porque 9 años 10 años tuvieron la plata que quisieron subieron las reservas subieron las remesas 10 veces subieron el presupuesto 6 veces entonces hubo mucha plata ahora que comienza la falta de plata los impactos políticos ya no son medidos como deben ser y en este caso que antes hubiera tal vez pasado desapercibido primero afecta a los pensionistas entonces es mínimo el monto pero el estado ya le debe 3.500 millones de dólares a las AFPs entonces es buen pagador el estado va a recuperar los 3.500 millones del estado es más decían que ese es un factor que ha trazado la puesta en funcionamiento la puesta en marcha de la famosa gestora pública que debió de entrar en vigencia en 2011 si no me equivoco si el 2011 entonces lógicamente es lo mismo que cuando en lo chico ves univida al gobierno se le ocurrió vender SOAD y miren el fracaso es que todo lo que toca el gobierno por eso a mí me preocupan los cupos porque va a terminar perjudicando totalmente al sector productivo y si hay un ministro como Cacarico que dice que se puede disparar el precio es porque no tiene conocimiento de los niveles de producción de este departamento ni de los excedentes que tiene cada industria y el departamento entonces claro si hubiera si EMAPA tuviera un trabajo serio sobre mercadeo agrícola donde diga señores vamos a mantener un 20% de almacenamiento el otro 80% lo vamos manejando y cuando baje de 20% vemos la forma de la estacionalidad de la producción yo no he escuchado a nadie ni a los productores ni a nadie decir con el 10% con el 15% de la producción cubro 8 meses 9 meses 10 meses entonces falta seriedad en eso y si lo han planteado hay que trabajarlo de esa manera entonces Magui yo creo que aquí hay una discusión totalmente estéril sobre el fondo porque hay mecanismos para hacerlo y simplemente que el gobierno o tal vez el gobierno lo hizo a propósito para echarse encima a para un poco tratar de ganar adeptos en Santa Cruz lo cual le ha salido el tiro por la culata porque no midió el impacto en Occidente y claro en Occidente también hay que decirles de que aquí de estos pequeños y medianos productores la gran mayoría son de Chuquisaca de Tarija de Pando de todo lado porque aquí está la segunda población de los ocho departamentos del país entonces que no lo politicen que es para la para los para los los cruceños los terratenientes los terratenientes los ricos aquí el pequeño y mediano productor 60% vienen del interior por lo tanto aquí vive el 50% son vivientes de otros departamentos por lo tanto ya dejémonos de esas discusiones que el terrateniente que el esto yo los escucho como le digo hasta los políticos hasta una política que la consideraba seria en sus opiniones con esas burreras políticas que no le vienen al caso quiero identificar y no puedo en su momento lo vamos a decir pero un poco también en la línea que dijo Samuel López Medina que se aplazó en sus análisis por qué por querer ganar unos cuantos votitos también en occidente vino a enfrentar con Santa Cruz en la misma política del MAS entonces este tema que fue esencialmente político sin medir las consecuencias creo que hay que reordenarlo sacar lo positivo que hasta la COP plantea eliminar los cupos de exportación y también ver los otros mecanismos y no solo 90 millones si se habla de la refinanciación del sistema financiero y le flexibilizan pueden tranquilamente pasar a un refinanciamiento de más de 400 a 500 millones de dólares esa redeuda más o menos del sector con la banca en este momento claro efectivamente y ahora se ha sembrado a pesar mira de la pérdida que ha habido en invierno se ha sembrado casi el mismo la misma área este año quiere decir que el agricultar el agricultor no es como dicen pues a veces dicen no es que en Santa Cruz siempre dice que perdieron por una razón que perdieron por la sequía por esto saben que lo mismo perdieron en minería y nadie dijo nada se subvenciona a Guanuni se subvenciona a los cooperativistas y nadie dice nada entonces yo creo que hay que despolitizar este tema económico y comenzar a tomar medidas en serio lo que ha planteado Katia Bacadí está claramente explicado cómo funcionan los fondos de pensiones y hay que cuidarlos porque puede pasar si no tenemos el cuidado de la fiscalización y supervisión que tenía de las AFPs que tiene que tener de la asamblea de la Contraloría pueden desaparecer también como están desapareciendo las reservas internacionales netas yo creo que un factor a destacar y yo diría un factor positivo en todo caso esta semana a raíz de este debate es primero constatar que la gente si ha tomado conciencia de que es un fondo de pensión le ha dado valor a su ahorro y como me decía Katia es que es diferente desde que hay las AFP todo el mundo tiene su liquidación ahí está la cifra es como la cartilla de ahorro entonces la gente sabe se ha apropiado de ese beneficio en realidad es el ahorro que ha ido con el descuento de cada mes en los años que ha trabajado un descuento obligatorio la empresa retiene y le pasa a la AFP y lo otro que tal vez vale la pena también destacar es que nos ha vuelto a plantear que hay un tema de fondo un riesgo serio que viene de la mano de la creación de la gestora que no sé si de repente es decir hay que bien que todavía no funcionan las gestoras porque si hubiera estado funcionando desde el 2011 tal vez esos 3 mil o esos 11 mil esos 13 mil millones ya no estarían visibles Maggie no sé a ver usted ha tocado el tema de fondo antes de que empiece la gestora yo creo que hay que hacer un informe público donde están esos recursos se le debe a las AFP 3 mil 500 millones de dólares de donde le vas a pagar hay aplicado en otros fondos hay entonces hay una aplicación en varios fondos están en empresas como dijo en bonos en empresas calificadas pero cuando uno va a la bolsa hay una calificación de riesgo dice la empresa tal tiene activos tiene mercado exporta tanto genera tanto su utilidad es todo un análisis financiero económico del funcionamiento es increíble entonces y la bolsa es muy estricta ha hecho un buen trabajo porque ha hecho operaciones muy grandes operaciones muy grandes y lógicamente ahí también han entrado los fondos de pensiones entonces yo creo que lo que aquí con el planteamiento que hace la central obrera boliviana hoy con el tema de liberación de exportación quiere decir que está mejor ubicada que el propio gobierno porque lógicamente el fondo de pensiones que son 13 mil millones es lo último que tenemos yo también tengo un aporte bastante alto pues desde más o menos mayo junio del 2000 del 1997 y lógicamente y ya me beneficio de esos fondos porque ya recibo la parte de intereses y lógicamente uno está pendiente de qué van a hacer con ese fondo y lo que han hecho con el gasto en los 10 años de este gobierno donde los megaproyectos no van a rendir lo que está rindiendo ya hemos visto CAMC hemos visto fondo indígena o sea donde ha metido la mano hay problemas entonces que por favor y esto lo que usted ha tocado es fundamental previamente se ha hecho conciencia de que no este fondo de pensiones no se lo despilfarre y se comience a ser serios sobre todo en el tema de las inversiones en la generación de lo que son intereses y utilidades en este momento por ejemplo la utilidad está casi en 4.3 me llama mucho la atención ese cuadro que tiene usted en manos José Luis es este May es como ha bajado la utilidad claro porque eso sucede también en los bancos eso sucede en los bancos porque los bancos antes también le cobraban al productor 18% nadie dice nada cuando el productor pagaba 18% entonces si el productor pagaba 18% cuando hacía una actividad agrícola y en este país no faltó alimento quiere decir que cumplió con todo lo que lo que era la eficiencia en el tema de producción por eso la seguridad alimentaria y este cuadro como va bajando es la situación internacional cae la LIBOR de 6 más o menos a 0.3 y los créditos lógicamente también por eso se benefició el gobierno y nos beneficiamos todos de 0.3 de LIBOR más 2 o LIBOR más 3 se pagaba cuando que eso hacía 3.5% y antes se pagaba de 9 a 10 en los préstamos externos y en la banca se pagaba 18% pero nadie habla de los terratenientes cuando pagaban 18% para dar alimento a este país que ha sido Santa Cruz entonces y eso también hay que tomarlo en cuenta y eso me extraña que los de la CAO no digan cuánto hemos financiado nosotros cuando la banca nos cobraba 18% cuando nos cobraban 15% y cuando los FERE que eran los que daba el gobierno estaban en 12% ahora licenciado este es un tema por lo menos ha valido para eso el anuncio tengo la impresión de que ha sido improvisado que había la idea pero que no primero que no está redonda la idea falta el decreto reglamentario o sea es más un anuncio que todavía no puede ser puesto en práctica la gente ya cree que mañana van a estar los 90 millones en los bolsillos de los productores y está verde o sea me parece que es más un anuncio y que se ha usado al sector y el sector se ha dejado usar además este por la necesidad de un impacto político no olvidemos que mañana están este celebrando mañana es el discurso mañana va a estar aquí en la tarde el presidente el ministro de autonomía nos ha dado el detalle de todo lo que va a haber entonces nada de lo que hace el gobierno está libre digamos del impacto del interés del objetivo político que están buscando al margen de eso hay una preocupación ha bajado la exportación de gas a Brasil un dato del secretario de minas e hidrocarburos de la gobernación señala además que también ha bajado la producción de incahuasi decía este secretario de la gobernación que el más afectado con esa baja sin duda alguna es el departamento de Santa Cruz pero también están los otros departamentos productores y las 380 y tantas instituciones que se benefician con la distribución del IDH eso es significativo se va a sentir este año Carlos Hugo Molina habla mucho también de un dato que no lo tengo ahorita en mano de cómo ha aumentado el gasto por la importación de alimentos que ya no está produciendo el país entonces ha bajado los niveles de ingresos han bajado ha aumentado la mora en la banca en un porcentaje que no lo tengo tampoco en mente pero estoy hablando a grandes rasgos de algunos indicadores que pueden plantearnos un panorama ya más preocupante usted lo ha venido anticipando desde hace tiempo antes de que esté el panorama como está y que el mismo gobierno admite algunos factores esto es para que nos preocupemos muchísimo los bolivianos o no yo creo que tenemos que preocuparnos los bolivianos porque hemos vivido en este momento 10 años de bonanza cómo le cambia la mentalidad a esa gente que está acostumbrada a gastar es muy difícil y usted ha tocado un punto que es fundamental la tasa de interés qué pasa si comienza a subir la tasa de interés está bien se benefician los fondos de pensiones pero esos 21 mil millones de dólares que están depositados y que están en crédito también van a subir entonces la tasa de interés es un factor que en este momento con la ascensión de Trump está creando nomás una cierta susceptibilidad pero esa cuestión de la tasa de interés y el propio ministro Arce Catacora ha dicho nos puede afectar vamos a ver pero nos puede afectar la política de Trump entonces cuando nosotros hablamos de una caída si tenía usted 30 millones de metros cúbicos de gas que exportaba a Brasil y se la bajan a 10 porque llegó hace una semana a 10 millones de metros cúbicos de gas está bajando el 66% ahora está entre 12 y 15 pero igual hay una bajada del 50% pero de 30 que baja a 10 o 12 el Brasil siempre va a pagar 24 porque eso dice take or pay quiere decir o lo toma o lo deja entonces paga por 24 millones de metros cúbicos de gas quiere decir que el gobierno va a recibir un pago por 24 millones de metros cúbicos de gas y va a pagar 12 a los departamentos productores y a los beneficiarios y se va a quedar con el otro 50% porque no tiene identificado entonces esa caída de ingresos la cuantificó más o menos en la gobernación son 18 millones de bolivianos pero usted dirá 18 millones de bolivianos eso equivale aproximadamente a un 38% de los ingresos de la gobernación por lo tanto de lo que se tiene programado este año es como que a usted de mil de mil bolivianos le bajen a 780 entonces eso demuestra de que todas las instituciones van a sufrir la bajada y el gobierno se va a quedar con el 50% de la plata por eso es que ya en Santa Cruz estamos preparando la Secretaría de Hacienda está preparando una carta que creo que la va a sacar el martes al ministro de al ministro de hidrocarburos y al ministro Arce Catacora reclamando esta situación porque el gobierno se va a quedar con la plata y este gas no es que nos lo van a pagar y se queda ahí hay que devolverlo posiblemente después de julio del 2019 en que termina el convenio de gas y puede ser que hayan 2, 3, 4 meses que va a pedir la mitad y va a pagar 100% de que tengamos que entregar gratis el gas de más o menos 4 o 5 meses o el tiempo que rebaje por lo tanto que es lo que estamos viendo acá de que el gobierno si no toma previsiones lógicamente podemos tener también problemas de liquidez porque en su momento va a decir sabe que no la tengo la plata me la gasté así como se está gastando todos los puchos que hay por todo lado entonces es muy delicado porque afecta directamente a 370 instituciones públicas universidades que son 11 349 municipios 9 gobernaciones que generan más del 40% de la inversión pública entonces la inversión va a caer entonces es aquí donde va a afectar el tema que corresponde básicamente a inversión pública y el otro tema que tocó Carlos Hugo Molina mil millones de dólares se están importando en alimentos antes no pasaban de 120 millones y de productos y de productos Magui que se pueden producir en el país y que no se producen primero porque entran de contrabando segundo porque la moneda es fuerte tercero porque no hay la protección al exportador y no hay incentivo al productor entonces hemos pasado de 120 millones más que todo a unos mil millones de dólares que a los 90 millones no es nada mil millones de dólares de importación de alimentos cuando tenemos en Santa Cruz y en Bolivia solamente el 30% del área potencialmente productiva funcionando es pues una barbaridad y eso quien es el culpable el gobierno con los cupos con la falta de incentivos y también con el manejo del comercio exterior porque a pesar del esfuerzo porque hay que ser claro la presidenta de la aduana hace un gran esfuerzo pero tampoco le dan las condiciones ahora dicen para ir terminando está ya el profesor Arturo este se va a sentir el impacto en el bolsillo de la gente común ya se está esto va a quedar más en sectores empresariales productivos en administración pública ¿qué le podemos decir? Magisita se tiene que sentir porque en dos años son más de 7 mil millones de dólares por exportaciones que no le llega al bolsillo a unos no le llegará a 10 a otros 100 mil a otro un millón pero 6 mil más de 7 mil millones de dólares por exportaciones entre 2015 y 2016 ya no están en la economía esa plata ya no está por eso muchos que con la empresa exportaban esto lo otro van a tener que bajar el consumo y ya se nota porque en diciembre usted pregunte haga un sondeo no han vendido nadie lo que tenían programado vender entonces ya el tema de liquidez comienza a bajar y tanto universidades municipios y gobernaciones que son los que van metiendo plata también a circulante tienen un promedio de 60% de bajada entre 2014 y aproximadamente el 2017 en el presupuesto y más esto de Brasil entonces el circulante va a ser mucho menor entonces ya se está sintiendo en el bolsillo porque empresas están haciendo ajustes están tratando de bajar costos y lógicamente la importación no ha bajado la balanza comercial va a ser va a llegar a casi mil millones de dólares este año el déficit y el déficit fiscal también que va a estar por un 4.8 4.9 eso se llama déficit el déficit gemelo fiscal y comercial entonces ya se nota en el bolsillo y en este momento hable usted con la gente y ya se está notando porque la gente no está vendiendo lo que vendía antes y la gente está comenzando a racionalizar su gasto sin duda alguna tengo el testimonio de una empresaria que tiene el almacén copado de producto pensando incluso en dispensar alguna de sus de sus obreras porque no puede seguir haciendo lo que hacía produciendo lo que producía porque tienen esto una gran cantidad de mercadería por el contrabando pero además porque ha dejado ha bajado el nivel de compra en el rubro donde ella trabaja José Luis Parada le agradezco muchísimo licenciado por esta visita siempre nos quedamos con temas en el tintero pero este estamos todas las semanas queriendo complementar lo que queda pendiente en las entrevistas de los sábados Marisita a usted un saludo a Katia si nos está escuchando y siempre rendirle el homenaje a nuestro gran amigo y mi mentor porque él fue el que mucho me ayudó a mí a estar en política y también haber incursionado en todos estos temas económicos que es mi gran amigo Armando Bacadíes está vivo para nosotros exactamente gracias licenciado José Luis Parada nos vamos a ir a un corte no se muevan ya está